Así que luego veremos lo que pasa. Mejor, está bien, siempre hay una primera jornalidad. Gracias a todos aquellos que están enviando sus fotografías a todas partes del mundo. Gracias por hacer que este Yo te amo, Ecuador, sea más vivo que nunca. Bueno, y Yo te amo, Ecuador, inicia con las palabras de Doña Marta Higueras, alcaldesa en Fusiones de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy aquí como alcaldesa en Fusiones, pero justo antes de llegar me ha llamado la alcaldesa, Magdalena Carmena, para pedirme que os transmita su abrazo, un abrazo muy fuerte. Así es que os permito de su parte ese abrazo. Madrid es una ciudad de acogida y es una ciudad de abrazo. Y así queremos que os sentáis todos vosotros y vosotras, acogidos y abrazados por Madrid. Espero que os unéis así, que sea así mucho tiempo. Otra cosa que queríamos contaros y pediros y agradeceros es esta fiesta. Es que nos hayáis dejado compartir con vosotros esta fiesta llena de colorido, llena de alegría, llena de música, que estamos, bueno, desde las 5 de la tarde, estar la ciudad de Madrid llena de vuestra alegría. Y eso es muy importante. Queremos agradeceroslo de verdad y daros un aplauso a todos vosotros por celebrar con Madrid vuestra fiesta. Es la tercera vez, es el tercer año que yo personalmente puedo estar aquí con vosotros y la verdad es que me siento muy honrada de poderlo hacer por tercer año consecutivo. Yo quiero personalmente agradeceros el honor que me vientáis pudiendo decir estas palabras en estas fiestas y compartiéndolas con vosotros. Y nada más, creo que lo único que queda por decir es ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Muchísimas gracias de verdad a las palabras y dando inicio así a esta hermosa festividad del Ecuador. Otro aplauso bien fuerte nuevamente para Doña Marta Higueras, alcaldesa de Funciones de la Comunidad de Madrid. Bueno, realmente esto cada vez se está llenando más. Muy lindas palabras. Gracias realmente a España que nos ha acogido con mucho amor a nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas trabajadoras que somos muy agradecidos. Y bueno, es el momento de tener aquí conmigo al señor Vladimir Pascual, quien es el coordinador de este evento y también es parte del comité cívico. Le doy la palabra. Bienvenido, Vladimir. Buenas tardes y que vive Ecuador! ¡Viva Latinoamérica! ¡Que vive España! ¡Que vive España! Bueno, simplemente hoy por hoy coordinando el comité cívico. Desde aquí todos somos coordinadores. Y por ello queremos decir que este evento es gracias a las siguientes personas. Primeramente nuestro agradecimiento a la compañera Sonia Sánchez de Aplore. Un aplauso para la compañera Sonia. Al compañero Edmundo Guzmán de la asociación ASCAE. Gracias Edmundo. Al compañero Augusto Isa del grupo de danza Juventud Latina. Augusto, muchas gracias. A la compañera Viviana Zambrano de Manavitas en España. Viviana, muchas gracias. A la compañera Berta Cascos de Eventos en Red. ¡Viva! Al compañero Carlos Paredes de Canal Eventos. Carlitos, muchas gracias por las transmisiones. ¡Viva! A la señora Nadia Morales de A.Solares. Nadia, muchas gracias. Y desde Zumiñahui, muchísimas gracias. Desde el comité cívico solo queremos que los ecuatorianos, los latinoamericanos, las personas ecuatorianas, latinoamericanas y de España y bien acogidos aquí en Madrid, nos sintamos felices. Y que vive Ecuador y lo importante, festejar. Festejar con dignidad, con altivez, con calidad humana, porque ante todo el pueblo ecuatoriano es acogedor. Por ello queremos agradecer, Marta, de verdad, muchísimas gracias por tu acogida. Gracias, transmítenle nuestro saludo a la señora alcaldesa, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Señor embajador también. Y por supuesto, a todos los amigos y amigos ecuatorianos y latinoamericanos, un saludo muy grande. Y gracias en nombre del comité cívico. ¡Y que vive Ecuador! Las palabras de Vladimir Pazquel, como representante directo de todo el comité cívico. Bueno, continuamos con las palabras, vamos con el señor cónsul encargado. Bueno, adelantamos las palabras de este instante, las palabras del señor embajador Cristóbal Rontal. ¡Aplausos! No únicamente al Ayuntamiento de Madrid, sino a toda España. Porque parte de nuestro corazón es en España y parte de España está en nuestros corazones. Yo tengo un profundo respeto a todos los migrantes, a todas las mujeres que emigraron, que han tenido la valentía de asumir responsabilidades allí. Pero no es únicamente cuando vinieron, sino como ahora se han acogido, han desempeñado su responsabilidad, su trabajo. Y allí que se merecen todo el respeto de la comunidad ecuatoriana, toda la gratitud, porque sin ustedes el proceso económico en el país no se habría sostenido. Gracias migrantes, de verdad, gracias a las señoras ecuatorianas, a los señores ecuatorianos, que sin ustedes el país no estaría. De allí que les traslado un mensaje del presidente Moreno, que les dice, les extrañamos, les queremos mucho. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. Es el momento de sentir bien a Ecuador. ¡Viva! ¡Viva nosotros! ¡Viva! ¡Que viva España, señores! Y bueno, gracias también a... Ahora le considero la palabra a don Pablo Martínez, que es el consul encargado de... aquí en Madrid del consulado. Don Pablo, por favor. Bueno, buenas noches a todas y a todos aquí presentes. Para el consulado general del Ecuador en Madrid, es realmente un honor poder ser parte de este grupo de personas que han organizado este evento. Para un funcionario público, el que les habla, y para todos los hombres y mujeres profesionales que somos parte de este consulado y que día a día hacemos nuestro trabajo, es un honor ser parte de esta comunidad y servirles a ustedes. Yo quiero hacer eco de las palabras del señor embajador con respecto a la importancia de las mujeres migrantes y a la importancia que tuvo esa mujer migrante, la mujer en nuestro acto de independencia. Yo cuando estaba revisando un poco mis notas para saber qué iba a decir, porque hoy estamos celebrando la independencia de nuestro país, me encontré que hay una mujer fundamental que sin ella no se hubiera dado nuestra independencia. esa mujer que regañando a estos hombres que estaban dando marcha atrás a la idea del primer grito de independencia, la noche de nueve, les dijo, hombres nacidos para la servidumbre, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué temen? No hay tiempo que perder. Y no hay tiempo que perder. Son 209 años en los que no hay tiempo que perder. Y las mujeres son y serían siendo siempre el fundamento de nuestro país. Así que agradecer a todas las mujeres migrantes, a todas las madres, a todas las trabajadoras que están aquí presentes, que gracias a ellas, esos hombres tuvieron la valentía de hacer ese primer grito de independencia. Así que muchas gracias y que viva el Ecuador. Que viva el Ecuador, que no se escucha. Allá al fondo a ver si se escucha. Viva el Ecuador. Aquí en el centro, viva el Ecuador. Y los de acá adelante, viva el Ecuador. Y ahora a todos un solo grito, pero que se escuche, que reviente Madrid. Viva el Ecuador. Enclamamos de ustedes a la asociación ASCAE. A ver esa gente, ¿dónde está el color del alma? ¡Va más arriba a ver! ¡Órale, órale, órale! ¡Venga! ¡Sí señor! ¡Venga! 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 ¡Eso es! ¡Venga! 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 En esta tierra que brindan querés, son como flores sus lindas mujeres. En esta tierra que brindan querés, son como flores sus lindas mujeres. Este pedazo de suelo canchense, que nos iguala todo el mundo. Este pedazo de suelo canchense, es un orgullo para el Ecuador. ¡Ay! ¡Vamos a bien! ¡Sí! ¡Vamos a bien! Tierra preciosa, la de invadora, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo son sus lagunas, y en sus orillas busque mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, y en sus orillas busque mi amor. ¡Viva el Madura! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Por los pandinos del Ipabura, por nuestro Ibarra, por Chonallín, por Apunzaquí, por Totacachi, por Otavallo, y por Pinsaquí. Por todas partes voy con mi lonja, reina y señora de la región. Esta mi tierra, la de invadora, te ofrezco entero mi corazón. Esta mi tierra, la de invadora, te ofrezco entero mi corazón. ¡Sí! ¡Ay! No soy el chiquito aniteño, la vida le pasa encantado, para mí solo es un sueño, bajo este mi cielo amado, las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua, son todos parios más queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, pone en el cielo inconfundible de su majestad. Chubiaquiteño, tú eres el dueño de este precioso matrimonio nacional. Chubiaquiteño, tú constituyes también la joya de este quito, colonial. ¡Viva Quito! ¡Que viva, señor! ¿Dónde están los quiteños? A ver, los quiero mirar. Chubiaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chubiaquiteño, tú constituyes también la joya de este quito, colonial. ¡Adiós! ¡Que viva Chimbacalle! ¡Viva Ecuador y toda su provincia! ¡Viva Ecuador! 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 de mi vida yo nunca te olvidaré porque tú eres el testigo del amor que yo encontré porque tú eres el testigo del amor que yo encontré a ver esas palmas a ver palmas arriba hey, hey, hey a ver con palmas, vamos un lato tíralo de pleno que el vino de mi de una del sol donde en tu cielo no hay sin sal solo hay presión de conciencia con cargos, guardas amores secretos dulces de inspiración en tierras de amor de quien iguale de ahí nació mi querer no existen males en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su caso que las mujeres que dicen cría son mamas alas de aroma y sol en esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en su caso pues las mujeres que dicen cría son amanzadas de aroma y sol ¡Sí, señor! ¡Viva Río Bamba! ¿Dónde está Río Bamba? ¡Eso! ¡Viva Río Bamba! ¡Viva Río Bamba! ¡Sí, señor! ¡Eso es alegría! ¡Alegría, alegría a mi gente! ¡Viva mi Ecuador del alma! ¡Viva Río Bamba, señor! ¡Eso! Hay en tu pecho amor intenso y la dulzura es tu vida y son tus ojos cuando un poema que hablan de penas hablan de amor por eso eres Río Bamba bendita la única huella de mi sanción tenga que te ame y si eres buena quiere bendable tu corazón deja que te ame y si eres buena quiere bendable tu corazón ¡Alegría! ¡A ver! ¿A dónde está Cuenca? ¡Arriba Cuenca! ¡Alegría! ¡Arriba Cuenca! ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Cuenca! ¡Arriba Cuenca! ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Cuenca! 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 A ver si cantamos todos, si nos ayuda con las palmitas arriba! La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queremos agradecer a la asociación, a Sky, bueno, para la foto, tienen ahí para la foto, no obstante Muchísimas gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias de verdad a la asociación Queremos agradecerles infinitamente a los artistas que van participando aquí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias